Para todas nuestras seguidoras, Obed Luna en vivo Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío Pero mi corazón no entiende de razones Te quiere como a nadie jamás había querido Te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Con la vaga esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar, que el infinito Quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mía Mi amor es más inmenso que el mar, que el infinito Quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mía Te seguiré queriendo Te seguiré CC por Antarctica Films Argentina